Bueno, volvió una mala, Matilda. Esa es la de las pinchas. Sí, Mrs. White. La mala, Matilda. La mala, sí. La mala, sí. La mala, la pincha. Mirá, solo hay una cosa peor que una mala de la tele. Una mala de la tele con abstinencia de aire. O sea, viene juntando, viste, cuando estaba sin aire, mirá. Es Matilda la que critica a la gente por la ropa. Exactamente. Fíjate esto. Chicos, ¿se armó? Sacá, sacá el grau. Se inventó un look. No, no, no. Se inventó un look medio como entre punga y rolinga. Es desagradable. Estamos por ver. Señores, pónganse anteojos, algo. Ese daño incluso a la cabeza, ¿no te hace bien? ¡Aguantada! Estamos hablando de Fátima Flores. Hablando mal de la otra persona. ¿Por qué esa maldad? No puedo creer, realmente, que haya presentado lo que presentó y cree que no se la puede corregir. Salta a la vista. ¡Uah! ¡Uah! ¡Se entrota! El postizo que tenés puesto salta a la vista. ¿Cómo se atreve a insultar mi postizo? Y ahora volvió para seguir siendo la más mala de la tele. No sabe qué puede parecer así de golpe, pero no sabe qué hacer. Mirá Matilda, ¿eh? Realmente provoca fuertes daños psicológicos. Matilda es una persona que te pone nerviosa su presencia, porque yo la veo como malífica, ¿viste? Yo la veo como malífica. Hay mucho temor en las horas, mucho temor. Yo, bueno, estoy acá, como ustedes saben, para ayudarlos. Voy a ser exigente, pero también colaboradora. Voy a pedirles... Identidad. Compromiso. Voluntad. Creatividad. Y por, sobre todas las cosas, talento. Señor, ¿para qué hacer? No se ríe usted. ¡Chan, chan! No, perdón, Matilda, no, ¿no? Se ríe. ¿Qué está diciendo señora? Chicos. No, no. Les deseo mucha suerte, porque la van a necesitar. Me hartaron. Tengo miedo que termine muy mal esto. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Matilda. ¿Qué tal, Matilda? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Ya tengo miedo. La idea es mantener el glamour de Freddie Mercury, pero no abandonar esa cosa medio urbana y de entrecasa. No lo puedo creer. ¿Puedes explicar una cosa? ¿La palabra entrecasa? Sí. A ver, entrecasa, a ver, la palabra entrecasa. Se pone la mano en la boca, se pone la mano en la boca, y ¿qué hacen? La sacan. ¡Tá! ¡No! Tuco, no lo veo. Sí, sí, ahí estoy. A ver. ¡Tá! ¡Tá! ¡Guap! ¡Guap! ¡Impacto! Bueno, lo veo muy prolijo, entonces tendría que pedir el tape a la producción para saber si lo hiciste todo. Les deseo mucha suerte, porque la van a necesitar. Me hartaron. Me hartaron. Pero es cierto que esto puede ser muy peligroso. Ustedes tampoco cosen, señores. Ustedes diseñan. ¡Ay, Mati! Barbie. ¿Cuánto? Son dos para hoy. ¡No! Yo pensé que él es el creador de Jessica Rabbit. Ahí tendría que haberme dado cuenta que tarde o temprano me iba a pegar mal. Y ahora volvió porque no necesita de ninguna otra cosa más que ser él y su talento. ¿Cómo te quedó eso, eh? Eh, Miriam, bueno, del discurso de entrada no te entendí nada. Estoy segura de que perderás. Contacto con el público y contacto con la falopa de droga, ¿no? No te entendí nada. Si querés, vamos a tomar un café y te cuento. ¡No! Usted no le puede bajar puntaje a alguien por refutarle y por explicar cómo lleva adelante las cosas. No los deja hablar. ¡Sácame! Decís que no hemos cocido, no hemos estudiado, no hemos estudiado, no hemos estudiado, pero no te metas con nuestras devoluciones. Cuando viene el rastro, conmigo no te metas. Si no, háblalo con la producción. ¡Juro! Así es la cosa, Doña. Volvió Matilda, la más mala de la caja boba. Y en sintonía con el reality sin dar puntadas y hilo y dispuesta a cortarle el rostro al más pintado. Es tan mala que cuando no estaba al aire ponía videos de YouTube, criticaba a la gente que estaba en los videos. Y un día se quedó sin conexión y salió a la caja a criticar barbijo, ¿no? No, mentira. Pero funciona. Son personajes que funcionan en la tele. La maldad. Es mala. Esas telenovelas que está la mala, el malo y garpa. ¿Ella es jurado como nosotros? No, 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 no. Ella es la jefa de taller. Entonces se supone que defiende a los que están cosiendo. ¿A quién defiende? Pues no se notó. No, se peleó con Benito, ¿viste? Que le dice, ustedes tampoco cosen. Tiene razón. Claro, como jefa de taller, puede carajear al jurado también. Ahí, a Benito, mira como... No, ahí está la raíz de la pidura, estuvieron bien. Igual está un poco sobreactuada, ¿no? Este año como que tiene un guión, como casi como un espíritu. Yo no me pido demasiada hombrera, no es por litigar. No, sí, está un poquito inflada de por acá. Ambulosa, parecía Eva Perón en un momento. Bueno, Ale bien. Más quisiera. Más respeto, por favor. Se quedó sin audio, Ale, pero está bien. No me asusten.